Hablando de ese tema que la verdad es, nunca nos gusta hablar de esto en un programa de comedia, desgraciadamente las cosas son así, y se murió un gran amigo de todos nosotros en lo personal, con más de 30 años de tener una gran amistad con él, compañero mío, era su padrino yo, porque lo rehabilité en tres ocasiones, traté de rehabilitarlo de un padecimiento que tenía él acerca del alcohol, y entonces, bueno, pues desgraciadamente le ganó la enfermedad, y le ganó también, no pudo tener un trasplante de hígado, y entonces pues nos dejó Lalito, la changa de Huichivan, a los artistas se les despide con un aplauso, así que vamos a dar un aplauso bien bonito. Lalito, la changa que fue nuestro compañero en el club, iba a la ensalada de chistes, que también aquí nos acompañó en la ensalada de chistes, que aquí le hicimos una entrevista muy bonita, muy emotiva, y bueno, la verdad que él era un hombre que tenía una eterna sonrisa pintada en su rostro, le decíamos de cariño a los compañeros de Huichivan, y todos los que lo conocíamos le decíamos, el happy man, porque siempre estaba contento, entonces ese es el legado que nos deja, esa es la herencia que nos deja a todos de una sonrisa, una alegría, una broma, una buena puntada, a veces bastante irónico, sarcástico, pero con ese filo que rayaba entre lo que viene siendo irreverente y lo que viene siendo la comedia, o sea, hay que ser muy listo para estar en el filo de la navaja y ser irreverente pero no caer mal, esa era la lola changa, que decía puntadas muy buenas y que tú decías, esto es bastante irreverente lo que está diciendo, y sin embargo te da la risa, entonces ese es la lola changa, lo extrañamos. Hoy vamos a tener bastantes cositas acerca de él, no deje de ver estas dos horas de programa porque vamos a pasar algunas cosas padres de Lalito. Pues todo, todo de él era padre y como compañero, bueno, qué más les podemos decir, tuvimos la gran oportunidad de trabajar con él en el Club Burgos, él siempre venía a la ensalada de chistes y bueno, cuántas personas no salieron de la ensalada de chistes y mucha gente que apenas iba empezando siempre se acercaba con Lalito y le pedían algún consejo y él siempre estaba ahí para darte un chiste, para decirte cuál era el énfasis, cómo lo tenías que hacer, de verdad era grande, era grande y si nos expresamos así de él es porque tuvimos la fortuna de trabajar con él y además de que estamos diciéndoles a todos ustedes que en realidad era un excelente comediante pero también era un excelente compañero y un gran ser humano que siempre estaba ahí apoyándote y siempre llegaba con una sonrisota de oreja a oreja, beso y abrazo y la verdad es que extrañamos mucho a Lalito y estamos tristes por su partida pero pues también el cielo tiene un ángel y muy pero muy bonito y muy sonriente así que un besote hasta el cielo, Lalo, te queremos mucho, mucho. Esa es Lalito, la changa. Si me permites Oscar, me tocó abrirle el show en Nuevo Laredo en un rodeo que le cabían como 6 mil personas y era para un político o algo así y estaba yo muy nervioso y se me acercó y me dijo ¿qué tienes? porque me veía muy nervioso. Pues también nervioso, mucha gente, estoy acostumbrado a trabajar en bares de 350 personas, 400. Me dijo, haz de cuenta que son 10 bares. Y me relajó, tú sal, igualito, hazlo igual y te daba siempre un consejo para relajarte y hacer el ambiente ameno. Sí, la verdad que sí. Tuve la oportunidad de convivir mucho con él y de conocerlo no solamente como comediante sino como persona y siempre estaba dispuesto a ayudar, era muy dispuesto a ayudar. Está mandando un mensaje su hijo, Lalo, un saludo a Lalito, su hijo y a toda la familia, la changuita y a todos, a toda su familia, a toda su esposa, todos los conocemos muy bien. Dice, también en el circo de Oscar Burgos, sí es cierto. Es trabajo. Estuvo con nosotros en el circo de Oscar Burgos, lo hacía muy bien. Todos los miércoles que estaba Fernando Lozano en las voces bizarras, toda la gran variedad de programas que tuvimos ahí, siempre estaba ahí. Me manda otro mensaje que dice, gracias por todo. No, Lalito Junior, Lalito Junior, la verdad es que todos queremos mucho a tu papá. Y lo que yo siempre he dicho, que los amigos no se mueren, se ausentan, nada más. Entonces va a estar ausente. Estamos viéndolos, muy emocionados, toda la familia de Lalito Lachanga. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Bueno, vamos a estar poniendo cositas de Lalo, así que no deje de ver este programa que vamos a rendirle homenaje a nuestro compañero. Pero, pero, estamos pensando la producción, Gumaro González, un servidor, todos los que hacemos esta producción, en hacerle un buen programa de homenaje. Porque ahorita sí, en caliente, pues, ¿quién iba a esperar esta noticia que nos agarra a todos desprevenidos? Entonces estamos preparando un buen programa para él, que lo transmitiríamos de este miércoles en 8. Para ver muchas cosas de él, actuaciones con Wichibán, entrevistas, chistes en el club, chistes aquí. Fueron dos entrevistas que le hicimos, una cuando ya llegó, que ya tenía su enfermedad, de cirrosis, que estaba esperando un trasplante de hígado. Y aquí jugando nos dijo, cuando me pongan el hígado nuevo, empiezo a tomar de nuevo, de nuevo. ¡Te queremos, Lalito! Bueno, bueno, pues vamos, vamos a continuar con el programa. ¿Un contratillo puede ser? O sea, a lo mejor es Lalito Junior, o a lo mejor es algún amigo de la changa que nos quiere decir alguna anécdota o algo. Bueno, contesto. Vale, buen from. Ojeita. Malos parecidos. Changos, changos, changos. Voy a suplicar a las personas que me están hablando por teléfono y me dejan un mensaje burlándose de mí, que no vuelvan a hacerlo, por favor, se los suplico. Bueno, pero ahora no se van a burlar porque acaba de dar la noticia, que nos estén burlando. Pues es cierto. O ha de ser una disculpa, un dispénseme. Puede ser una disculpa. A lo mejor es un dispense Pero no vamos a ir toda la grabación No puedes omitir eso, ¿no? Me costó una lana como para omitirlo Tu celular tiene un mensaje Si quiere escuchar su mensaje, marque uno Claro Te está hablando Te está hablando Chabelo Salúdalo a Chabelo Salúdalo chistoso ¿Por qué te enojas? ¿Le colgaste a Chabelo? Te habló Chabuelo Te habló Chabelo, Chabuelo Todavía me quedó de ver un dinero que me... Me quedó de ver un dinero cuando fui a dar show a su piñata Oigan, este... Bueno, hablando de Lalo Lachanga ¿Por qué no hacemos un hashtag que diga hashtag tengo hambre? Sí, esa era la frase de él Porque era la frase de él Era la frase ¿Tienes la frase ahí grabada? Ponla... Este es Lalo Lachanga Raza, contrátenme, tengo hambre Eso Entonces, ¿qué? ¿Le ponemos tengo hambre? Hashtag tengo hambre Sí, por favor En honor a Lalo Lalo Lachanga Ahí está Tengo hambre Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo Tengo hambre Ahí está Lalo Lalo Aquí lo vamos a seguir teniendo Changos, 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 changos Ya Cámbale, Burgos Porque ya sé que vas a llorar Changos Tranquilo Digo Hice todo lo posible, ¿no? Pero, pues, nos adelantó Este, chale Pues sí, cala Porque De Huichibamban tres Uno, pues, era mi mejor amigo César Luego Jerry Luego Lalo Entonces, pues Se siente gacho Y así me dijo mi papá Que me iba a pasar Que se iban a ir muriendo mis amigos Y que así iba a sentir feo Cada vez que pasara Pero, pues, no se puede evitar No Este, dicen que El dolor es inevitable Y el sufrimiento es opcional Entonces, cada vez que me acuerde de él Voy a hacerlo riéndome Descansen Padre a Lola Chang Mi amigo Que, pues, no se murió Se ausentó Bailemos Bailemos Vamos a bailar Mejor Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Se escuchó un saxo Bailan las chicas Zavalita ¡Suscríbete al canal! Bueno no, mejor no No alcanzamos por lo del tiempo Ok, ojalá que suene mi teléfono Hashtag, el hashtag, acuérdense que es Tengo hambre, vamos a bailar para irnos a corte, órale Vamos a empezar a tuitear Hashtag Tengo hambre Todo es un honor a nuestro compañero Lalo Lachanga Hashtag Tengo hambre Volvemos, estamos en vivo en Queremos Más